Barbar Bermudo subió una foto en Instagram Aquí la tiene, caminando con su bella niña de espalda, ella dijo en esa foto Tengo el título más importante que puedo desear, es un título que me inorgullece, responsabiliza y me llena de amor cada día Gracias a Dios y a mi familia, y a ustedes doy paso firme, sigo con el corazón inflado Gracias por tantos mensajes de amor, apoyo y cariño Feliz y bendecido domingo, los quiero mucho Pero sabemos que Barbar Bermudo es una persona bien profesional, que ella va a salir adelante No importa en qué cadena de televisión se vaya o no importa faceta, ella vaya a hacer ahora Haciendo lo que ella le gusta hacer Ahorita está de moda de que ella pueda abrir su canal de YouTube Y les aseguro que si ella se mete a YouTube, ese canal va a ser y se va a subir rápido Porque ella es una persona que lo sigue muchísima gente Ya tiene más de un millón de seguidores solamente en su página oficial de Instagram Así que es bien fácil a ella salir adelante de todo lo que ella haga